Hace muy pocas horas se conoció el triste fallecimiento del ejecutivo de TV Azteca, Alberto Ciurana, luego de sufrir las graves consecuencias del contagio del virus actual. El contagio de esta enfermedad hizo que tuvieran que trasladarlo a un hospital donde desafortunadamente no respondió a los tratamientos y finalmente perdió la batalla. Alberto Ciurana dedicó muchos años de su vida a trabajar en los medios de comunicación y por este motivo son muchos los compañeros de este medio que hoy lo despiden con tristeza. Uno de los primeros en despedirse fue precisamente el presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, quien escribió. Hoy lamentamos mucho el sensible fallecimiento de mi amigo Alberto Ciurana. Le deseo pronta recuperación a su familia y amigos. En Grupo Salinas lo recordaremos siempre como el gran amigo y colaborador que fue. Que en paz descanse. Igualmente, Alberto Ciurana trabajó para Televisa por más de 15 años y en redes sociales así lo despidieron. En Televisa lamentamos profundamente la partida de nuestro excompañero Alberto Ciurana. Tuvo una destacada participación en la TV Pan regional. Nos solidarizamos con Azteca. Todos lo extrañaremos. Descanse en paz. Pero sin duda, una de las despedidas más tristes la protagonizó a Adal Ramones, quien le debe mucho de su carrera al ejecutivo, quien lo llevó a conducir grandes producciones en el Ajusco tras varios años sin un contrato de exclusividad en Televisa. Visiblemente conmovido, el reconocido conductor hablaba de la partida de Alberto Ciurana. Sobre esto comentaba, Fuera de lo que pudiera agradecerle, a nombre de mi familia, era una persona que me abrió las puertas en todas las empresas donde estuvo. Solamente decirles que hemos perdido a alguien muy importante para la industria, pero más importante como amigo. Mis oraciones para la familia, para los amigos y que Dios tenga en el cielo a Beto. Farándula de hoy envía un fuerte abrazo y las condolencias a sus familiares y amigos.